Mis amigas, mis amigos, yo tenía otro canal que se llamaba Asombroso, pero YouTube por sus nuevas políticas me lo cerró. Los videos más vistos los estamos subiendo en este canal de Universalmente. Espero les guste. Diariamente les ofrecemos dos videos nuevos, más dos de los anteriores. Hola, yo soy Mab, Marco Antonio Velázquez, y esto es Asombroso. ¿La belleza exterior está sobrevalorada? Vivimos en una sociedad en la que la belleza física pareciera medirse por likes en las redes sociales. Las celebridades, actores y modelos suelen ofrecer una imagen de perfección casi imposible. Pero tienes que saber que sus fotos la mayoría de las veces tienen retoques de Photoshop para eliminar sus defectos. Y no se limitan a eso. Algunos se hacen numerosas operaciones estéticas. Y es así como venden la idea de que lo más importante es la imagen exterior y que de hecho es la clave del éxito. ¿Pero realmente es así? La mayoría de las mujeres están casi siempre al pendiente de su aspecto físico, sufriendo por esos kilos de más, por un defecto o varios en su rostro. Y aunque anteriormente preocuparse demasiado por el arreglo personal era algo que se veía como cosa del género femenino, en la actualidad también los hombres están más atentos a la imagen que ofrecen e intentan que la opinión de los ojos ajenos sea favorable. Y es que lo cierto es que la primera impresión cuenta mucho. Y aunque haya quienes digan que la apariencia no es lo importante y que lo que cuenta es lo de adentro, la imagen que alguien ofrece muchas veces condiciona la forma en la que es tratado por los demás. Por ejemplo, nadie quiere acercarse a un vagabundo con mala apariencia, a todos nos gusta lucir bien. ¿Pero está bien llevarlo al extremo de vivir mirándonos al espejo? ¿O de tratar de gustarles a los demás y de encajar copiando las modas de los famosos? La apariencia física no corresponde al porcentaje de felicidad real que puedas poseer. Y para ejemplificarlo, basta con recordar cuántos famosos se operan una vez y otra vez y nunca quedan conformes. Así que piensa que lo principal es arreglarnos de la manera en que nos sintamos cómodos, dejando de lado los prejuicios, buscando agradarnos a nosotros mismos y, sobre todo, mejorando en aspectos de nuestro interior para embellecerlos. Claro que la imagen puede atraer, pero si detrás de una cara bonita o un cuerpo atractivo no hay cualidades agradables, de nada sirve. Una hermosa personalidad siempre enamora. Detalles como el ser amable, educado y respetuoso con los demás son muy valiosos y perduran con el paso del tiempo, cosa que sucede al contrario con la belleza física que se marchita con los años. ¿Qué piensas de la belleza interior y de la exterior? Escríbelo en los comentarios. Si te gustó este video, dale like, comparte y suscríbete a este canal de Asombroso. Si deseas conocer más de la sexualidad humana, te invito para que visites el canal que se llama Simplemente Sexo. Aprenderás y disfrutarás. Enviamos saludos a quienes comentaron el video. ¿El Papa Francisco promueve la herejía? La Esperanza Army Soy Marco Antonio Velázquez y esto fue Asombroso.